¿Sabías que el ser personas curiosas nos beneficia? La curiosidad es un rasgo determinante en las personas geniales. Es difícil encontrar a individuos que se destacan intelectualmente que no sean personas curiosas. Al explotar nuestra curiosidad desde los años de prepa, habremos desarrollado este hábito para cuando lleguemos a la universidad. Hace que nuestra mente esté activa en vez de pasiva. La gente curiosa siempre se formula preguntas y busca las respuestas en su mente así, siempre se encuentra activa, dado que la mente es como un músculo que se fortalece mediante el ejercicio continuo. El esfuerzo mental que va implícito a la curiosidad hace que ésta se vuelva cada vez más fuerte. Inclina a nuestra mente a estar atenta a nuevas ideas. Cuando sentimos curiosidad por algo, nuestra mente está atenta y anticipa nuevas ideas relacionadas con eso. Al surgir las ideas, pronto son reconocidas. Sin curiosidad, las ideas pueden pasar frente a nosotros y, sin embargo, nos resultan extrañas porque nuestra mente no está preparada para reconocerlas. Cuántas excelentes ideas pueden escapárselos por falta de curiosidad. Nos presenta nuevos mundos y nuevas posibilidades. Al ser curiosa podrás apreciar nuevos mundos y nuevas posibilidades que normalmente se encuentran ocultos, se esconden detrás de la superficie de la vida normal y se necesita una mente curiosa para mirar por debajo de la superficie y descubrir estos mundos y posibilidades. Aporta emoción a nuestra vida. La vida de las personas curiosas está lejos de ser aburrida. No es aburrida ni rutinaria. Siempre existen cosas nuevas que les llaman la atención. Siempre hay nuevos juguetes con los cuales jugar.